¡Aaaaaaah! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias chiquillos ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Muchas gracias chiquillos! ¡Vamos! Como decíamos antes, estamos muy contentos de empezar la gira aquí Esperamos que le pongamos la canción en la cante y le haga... Aplaudan esa madera junto a nosotros ¡Vamos! Nos gusta mucho, dice así ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Aplaudan! 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 Minutos antes de que vengan a ser Igual que ayer ¡Aplaudan! 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 No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Hoy tengo todo para ser, conmigo quiero vivir, pero quizás caer, hay nada nuevo en corazón, es como un amor que pueda recoger, tengo nada que sugerir. Hoy tengo todo para ser, conmigo quiero vivir, pero quizás caer. Hoy tengo todo para ser, conmigo quiero vivir, pero quizás caer, hay nada nuevo en corazón, es como un amor que pueda recoger. Hoy tengo todo para ser, conmigo quiero vivir. 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 Gracias por ver el video.